En el primer momento, estamos hablando como desde las nueve de la mañana, ya estaban plenamente identificados de que venían a reventar el conflicto. Nosotros sí, se nos colaron algunos que no venían a provocar todo. Yo les expresé que nuestra formación era un evento académico, que veníamos a dialogar y que con todo gusto, si querían expresar algo, lo podrían hacer, sobre todo porque ya había gente ya ha hecho. El topo fue subiendo, como ustedes se pudieron percatar, cada vez más agresivos, tenía además de las jóvenes que estaban en un grupo de golpeadores, claramente querían que nosotros iniciáramos algo para reventar, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros en todo momento, desde el principio, les dijimos, sí, para evitar, para discutir y todo. Pero cada vez se fueron poniendo más, más agresivos, ¿sí? Y en un momento determinado, les dijimos, no van a entrar, primero les dijimos que iban a entrar en cocinas, en nuestros matas, y finalmente, eso fue, con la suerte y media, les dijimos que no iba a entrar. Gracias.